A ver, esta tiene truco, porque te ponen 2x cuartas y luego te ponen menos 3x cuadrados. Si tú lo pones así, está mal. ¿Por qué? O sea que tú guardas un hueco, ¿no? Ahí está, tiene que guardar hueco. Tiene que dejar huequecillo ahí porque te va a salir x cubos sí o sí. Entonces, partido x cuadrado más x menos 5. Pero el algoritmo, el método es el mismo. Esto va a ser un pelín más largo. 2x cuartas partido x cuadrado, el primero de este entre el primero de este, me da 2x cuadrado y eso va al cociente. Y ahora multiplico 2x cuadrado. Ya te digo que esto se hace mentalmente, pero es que cuando tienes práctica, uno practica, lo hace pim, pam, pum, lo resta muy bien, pero yo al principio prefiero apuntar las cosas para que cuando no sepa, mire, ah, pues había que hacer esto. Y ya no voy a poner lo de resta, lo voy a poner directamente. Sería menos 2x cuarta, resta es cambiarle el signo, menos 2x cubo más 10x cuadrado. 2x cuarta, menos 2x cuarta, menos 2x cuarta, cero. Ahí ahora me queda, menos 2x cubo más 7x cuadrado más 11x más 7. Ahora lo mismo otra vez. Todavía lo voy a borrar porque ya no me hace falta. Pues el vi porque es más, aquí. ¿El qué? Si es 2 por menos 5, ¿no? Lo que te he dicho, que lo tiene que restar. O sea, lo que te da aquí, aquí lo pone cambio de signo, lo resta. Ah, vale, perdón, vale. Gigo. Menos 2x cubo. El primero de este entre el primero de este entre x cuadrado, esto da menos 2x. Entonces yo pongo aquí menos 2x. Ahora multiplico. Menos 2x por x cuadrado más x menos 5. Da menos 2x cubo menos 2x cuadrado más 10x. Y ahora le cambio el signo aquí. Sería 2x cubo más 2x cuadrado. Menos 10x. Y lo sumo. Me queda 0. 9x cuadrado más x más 7. Esto me viene bien porque muchas veces de la gente voy muy rápido en la pizarra. Y como aquí tengo que estar un poquito más lento, la gente le da más tiempo. Vale. Y ya me queda 9x cuadrado entre x cuadrado, nada más. Y ya hemos terminado. Sería 9... ¿Qué? ¿Qué? Ni caso. Vale. Eso es el lapicito que pone cosas raras. Vale. 9x cuadrado entre x cuadrado es 9. Tendría que multiplicar 9... Bueno, en 9 va el cociente, que a mí muchas veces se me olvida ello. 9 va el cociente. Y entonces me quedaría 9x cuadrado más 9x menos 45. Y lo resto aquí. Sería menos 9x cuadrado menos 9x más 45. 0, x menos 9x menos 8x y 45 más 7 es 52. Y se acabó. Esto sería el cociente. Y esto sería el resto. Entiendo. Lo que me importa a mí es que me enteré del proceso. Entera. Y luego, claro.